Hoy en este video tengo varios soniditos RAPIDOS Y AGGRESIVOS brocha 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 bro tel y que genial se escucha de verdad hola hermoso hola hermosa que tal que tal yo soy elvira pero tu puede llamarme el el y este video es para ti para ti para ti para ti para ti hola mi hermosura hoy en este video tan 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 relajante relajante estoy aquí para ti para relajarte y hacerte dormir como siempre además hoy en este video tengo varios soniditos rápidos y agresivos ese es un video rápido y agresivo para ayudarte a dormir así que ponte auriculares para escuchar mejor el audio de este video y empezamos primero que nada hermoso ahorita no te olvides dar me gusta me gusta me gusta me gusta este video esto me va a ayudar un montón mil gracias mil 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 gracias y no te olvides seguirme en TikTok También Ahí subo videos que básicamente no subo acá en YouTube Y son videos dedicados O sea, tú me pides un trigger, tu trigger Tu trigger favorito En los comentarios de TikTok yo te lo dedico Genial, ¿verdad? ¿Verdad? Así que te espero ahí también Y empezamos con este video Hoy estoy aquí con mi amadísimo No, en español es femenina la palabra Con mi amadísima grabadora En italiano la palabra es masculina Es registrador Vamos a quitar El antipo ¿Escucháis este taping? El antipo 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 Brochas, 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 brochas Mira la pantalla Mira la patasa Mira la patasa Face Face Brushing Brushing Te veloz A dormir A dormir Vieno solo a dormir A dormir A dormir Vieno solo a dormir E con la otra Procetta con la otra Con la otra Con la otra No No A uno cierra los ojos A uno cierra los ojos Mira Mira Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando La patasa Sigue mirando Sigue mirando La patasa La patasa Sigue mirando Sigue mirando La patasa La patasa La patasa Muy bien Muy bien Muy bien Siente como estas abrochas en tu cara En tu cara En tu cara En tona 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 Tocaro, tocaro, tocaro Tocaro, tocaro, tocaro Tocaro, tocaro, tocaro Tocaro, tocaro Mariposas del sueño Del Del, 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 del Del, del, del Mariposas, mariposas Mariposas, mariposas Mariposas Mis maripositas del sueño Mis maripositas Del sueño Están a tu alrededor Están a tu alrededor Mira la pantalla Mira la pantalla Están a tu alrededor Para llevarte sueño Y relagación Y relagación Y relagación Mariposas 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 Para dormir para dormir aquí tengo mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira, mira mira, mira 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 ¿sabes que mi vida? Ah, mi sonido está tan intensos Tengo aquí este vasito, este vasito, este vasito Para hacer este tipo de trigger, la verdad Ear, 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 camping, 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 camping Y que genial se escucha, ¿verdad? Sonidos tapados, tapados, tapados Tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Eh, ¡bueno! ¡Buenó! ¡Buenó! bueno, bueno, bueno Este vídeo tan 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 Rapidito Y relajante Aquí se acaba Espero que este vídeo te haya gustado y que los años que he elegido hoy para ti te hayan gustado y relajado lo espero con todo mi corazón como siempre mil gracias por ver este video mil gracias por cada comentario y mensaje comentario y por todo tu apoyo siempre mil gracias por ser tan especial para mi mil gracias gracias por ser mi hermosura la hermosura de él la hermosura de él la hermosura de él yo te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo 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 video bye bye